¡Gracias por estar acá! ¡Cuando quiera, maestro! ¡Vamos nomás! ¡Se armó la fiesta! ¡Se armó el cuartetazo! ¡El rey del cuarteto! ¡Eso! ¡El gato ártico papá! ¡Gracias amigo Juan de Viejo! ¡Hermano Mati! ¡Felicitaciones hermano! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol ¡Oh! Vení toda la noche al escabio Y sin querer traje de más y me puse de estado Caíte imposiente a mi casa con el saquipa ¡Oh! 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 La gladiación se moñando en la puerta Y yo pido en los camas porque se me reventaba la cabeza Dale, 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 cérrame la ventana Préndeme el aire y tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media Cuando viste la fe Dale, vieja, dale, cérrame la ventana Préndeme el aire y tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media Dale, vieja, dale, dale, cérrame la ventana Préndeme el aire y tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media Cuando viste el hambre ¡Esa, vieja, dale, cérrame la ventana Préndeme el aire y tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media Dale, vieja, dale, cérrame la ventana Préndeme el aire y tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media Cuando viste la fe ¡Esa, vieja, vieja, dale! ¡Esa, vieja, 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 vie Me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata Me armano en tu mar, sin tu corazón, con tu sobrado Y yo no quiero acabar Me tienes por nuestro lado, y yo no quiero acabar Me tienes idiotizado, y yo no puedo acabar Si me tienes, me tienes enamorado Animar, 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 cantar Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata tu barata, me mata Me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata Con una aguquita de oro te descorazonaré Y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré Y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré Tus ojos, tu pelo, tu cara, mi boca, me miras y te miro, me gusta mucho más Tus ojos, tu pelo, tu cara, mi boca, me miras y te miro, me gusta mucho más Con una aguquita de oro te descorazonaré Y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré Y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré Gracias hermano, de corazón Qué ganas de un abrazo Gracias hermano Gracias 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 Gracias